...juntamente involucrados en actividades ilícitas o que hayan ingresado al Perú con documentos falsos... ...serán expulsados de nuestro país este 2 de octubre. A raíz de la reunión entre el presidente Pedro Castillo y Nicolás Maduro, el programa de expulsión se reanuda. Y con una resolución ministerial, se ha ordenado la transferencia de casi medio millón de soles... ...para que el Ministerio de Defensa otorgue una aeronave Boeing 737 que pueda transportar a 72 venezolanos... ...que, ojo, no son los que ya cumplen sentencia en algún penal del Perú. El exministro del Interior, Carlos Morán, explica este procedimiento. Primero hay un trabajo de inteligencia previo, después un trabajo de seguimiento y ubicación de estas personas en sus domicilios. Son intervenidos y no hay mucho tiempo, en cuestión de horas hay que ubicarlos, detenerlos, tomarles las declaraciones respectivas. La activista venezolana y defensora de derechos humanos, Paulina Fachín, tiene esta postura. Es importante tener en consideración la protección de los derechos humanos, es decir, expulsar a aquellos venezolanos... ...que tienen una sentencia definitiva y firme, condenatoria de un delito. El avión en el que serán expulsados los 72 venezolanos no cuenta con filtros de aire particulado de alta eficacia... ...necesario para la purificación y recirculación del aire que evita el contagio por coronavirus. Por ello, todos los pasajeros deberán contar con su carnet de vacunación o prueba COVID negativa. Usarán doble mascarilla y protector facial. El exministro Morán, quien llevó a cabo cinco excursiones de extranjeros durante su gestión, agrega... La norma dice que deben ir dos, seguridad, para custodiar a un expulsado, ¿no? En tanto, Fachín advierte que aunque existe una lista de venezolanos que quieren retornar por motivos económicos o familiares... ...luego vienen los riesgos de una segunda migración al toparse nuevamente con la realidad en el país llanero. Porque cada frontera es un peligro inminente porque se topan con tratas de personas, con grupos armados en Colombia. Muchas de las mujeres y los niños son violadas. Los venezolanos que quieren volver a su país requieren que el gobierno chavista genere la posibilidad de regular pasaportes... ...y otros documentos que permitan el retorno de por lo menos 42.000 ciudadanos, según lo indicó Nicolás Maduro.